¡Suscríbete! Esos amistosos va a ser muy bueno para llamarlo y darle algo de tiempo. A víncula ya en unos años de salida. O sea, tú, tú decís que si entra Fossati se le acabaron las posibilidades de la selección a Sone. Yo entendería que se le reduciría mucho. Es que creo que Jorge Fossati no sería un técnico que solo considere la actualidad, sino más bien uno de bastante proyección, ¿no? De dejar un legado y lo que viene adelante y en esa línea. No, pero está bien. O sea, si tú me dices, a ver, de repente, o sea, listo, si lo tengo ahí, lo utilizo en marzo, puede ser. Pero yo, sinceramente, para lo que significa la Código América, para lo que significan las eliminatorias, o sea... Pero, Chino, a ver, tú cuando llegas a un club, ni siquiera te hablo de la selección, ahí no es un club, tú vas y te dicen, no, 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 no. Ya, selección si quieres, ya, si quieres decir distinto igual, lo que quieras. Tú cuando llegas a un equipo, te van a decir, mira, este es el plantel de jugadores. Son 30 futbolistas, 25, 20, 10, 15, lo que fuere. Y dentro de esos, dentro de ese número, está el nombre Oliver Sone. Entonces, es un jugador que está en el equipo. Todo eso sí. Que ya conoce, además. Ya conoce. A la órbita y adaptarse ya lo tiene, ¿no? El trabajo de... Ya conoce a los jugadores, ya conoce al equipo. ¿Por qué vas de frente a decir, no, a este no quiero tomar en cuenta? Además, ¿cuál es el argumento de decir que Fossati lo... O por qué tomarías en cuenta... O sea, ¿por qué tomarías en cuenta a Sone y llame Fossati o llame Juan Pérez? ¿Por qué? Porque el caso Sone fue pedido exclusivo de Juan Reynoso. Está bien, ok. Digamos que te la doy, ¿ya? Pero si no estás vínculada, ¿a quién pones? Está Polo. ¿La lateral derecha de una línea de cuatro? ¿Ah? ¿La lateral derecha de una línea de cuatro? Perdón, está... Corso, en tu caso. Corso. Corso, tiene... Corso va a cumplir... Y el recambio generacional. Corso va a cumplir 35 años del año que viene. ¿O estás pensando en una línea con los tres de fondo? Viene tras Lora. Entre Lora y Sone hay una diferencia. ¿Uno juega en el extranjero? No, está bien. Yo no estoy haciendo una comparación. O sea, yo no puedo... No, que ni siquiera estás haciendo una comparación. Tú solo estás dejando fuera. Yo creo que perdería... Sí estás haciendo una comparación porque mencionaste a Díncula. Que perdería muchas chances porque creo que esa posición está muy bien cubierta. Hoy. ¿Por quiénes? No sé si es un futuro. Por eso, ¿por quiénes? La necesidad es hoy. ¿Cubierta por quiénes? Por a Díncula y por Corso. Que tienen qué edad. Y súmale... Más allá de la edad, Rodríguez. No, es que sí importa, Chino. Es que sí importa, Chino. No, es que sí importa la edad. Importa y demasiado. Sí importa. Porque incluso un jugador más joven te puede dar más aire. ¿Y qué estamos hablando del tema? ¿Qué estamos hablando? Bueno, es que también tiene que ver con el sistema que usarían, finalmente, Jorge. Tiene que ver... Estamos hablando con una línea de cuatro. Bueno, y si es una línea de cinco, más se me adapta a Sone que Corso. Físicamente... Es un solo técnico que le vaya a cerrar la puerta a alguien. O sea... Excepto tú, a Sone. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, o sea, sinceramente, en el momento de hacer una lista, si no lo conoce, creo que pierde mucho Oliver Sone. Tampoco creo que conozca a la Padula. Las convocatorias, ¿no? O a Peña. Tampoco creo que conozca a la Padula, a Peña. No creo que lo conozca. De repente no lo convoca. Ah, bueno, ya, listo. O sea, a eso no. Entonces van a jugar todos los futbolistas de la U. Nadie más. Solo los que conocen. Sería descabellado. Solo jugó a la U y el torneo local, ¿por qué ha jugado contra ellos y los ha saludado? A Campos va a estar porque los saludó al final. Sería descabellado que Fossati Aram en un equipo en base universitario. Para mí no. Para mí no. Ya, pero define ese en base. O sea, ¿cuántos jugadores aproximadamente? Si Corso es jugador que ha estado en la selección de Gareca, o sea, estaría nuevamente. Pero Corso sigue en la selección. No hay ninguna novedad con Corso. O sea, otro jugador... Quispe está en la selección. Quispe creo que tendría su primer minuto con la selección con Fossati. Ya, pero de 11... Ya, pero de 11 jugadores, ¿cuántos crees que van a terminar siendo de la U si llega Fossati? Aumentaría el número. Polo está en la selección. Mira, Polo está en la selección. Quispe está en la selección. Corso está en la selección. Flores. Flores está en la selección. Ya, Valera volvería si quieres. Te la doy a Valera. Ya, listo. Uno más. Es el único, pero de ahí no va a haber otro... Después, ¿quién más vendría? No, va a haber otro que Fossati diga, este es mi arma secreta de la U para también... Bueno, sí, porque los demás son extranjeros, ¿no? En selección, mientras... A Bolívar le dais alguna chancelita, ¿o no? A Cabanillas, Bolívar. Pero es más amplio, o sea, el universo mejor. Bolívar. ¿Qué cosa? Si no, Gareca solo habría llamado jugadores de la U en el 2008, pues. Bajo esa lógica. O sea, solo llamas a lo que conoces, entonces no. Fue fresquito. O sea, escúchame, cuando Gareca dirigió en la U fue en el 2008, cuando iba a la selección y era en el 2015. Gareca no conocía a Cristian Cueva cuando llega a la selección. Y termino sin el engreído. ¿Te parece si arranque fue el primer convocado? Acuérdate. No, pero no lo conocía. Bajo tu lógica de conocer, no lo conocía. Porque nunca lo dirigió. Pero bueno, vamos a ver. Gracias.